¡Suscríbete al canal! Quiero ir a verlos ¡Oh! 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 ¡Bien hecho, compañero! ¡Sí! ¡Bien hecho! Y bien, Jeremy, ¿qué dices? Es asombroso, a los niños les encantará. Tan solo, míralo a Timmy. Los animatrónicos serán la fuente de entretenimiento, y un día, haré que trabajes aquí. ¿De verdad? Gracias, hermano. ¿Timmy? ¡Timmy! ¡No te quedes aquí y llama a la ambulancia! Estarás bien, hijo. No te pasará nada. ¡Tan solo, aguanta! ¿Timmy? ¡No te quedes aquí y llama a la ambulancia! ¿Tan solo, aguanta, oiga, 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 oiga. Lo siento, Timmy. Todo esto es mi culpa. No debí dejarte con ese monstruo. ¡Antonio! ¿Qué pasó, Fazbear? ¿Por qué ese robot mordió a mi hijo? Pues, eh, yo, pues, no, no lo sé. Estás despedido. ¡Fuera! ¿Qué pasó, Antonio? Nah, el estúpido me despidió. ¿Has puesto a Animatronics para la vida? Sí, pero le he dado vida a uno solo. Pero no se la di a Fredbear. ¡Papá! 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 ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Estoy vivo? ¡Estoy vivo! ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy Spring Bunny. ¿Y tú calculo que eres Fredbear? No. Yo me llamo... Eh... No me acuerdo. Solo recuerdo que era un niño. Y que desperté de esta manera. No importa. Ahora eres Fredbear. El niño ya no existe. Rápido. ¿Alguien viene? Desarma a estos robots. Y llévalos al nuevo local. No hay problema a ti. Bueno. Quiero que hagas uno después de la historia. OTRONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDQUEDAAAAES nuevos robots que sean seguros para el público puedes usar los antiguos animatrónicos para repuestos muy bien eres italiano o qué pues claro aquí amamos la pizza ok ponte a trabajar y te pagaré cuando termines hola niños bienvenidos a freddy fastvers pizza el lugar favorito de ustedes porque hablan con loquendo es lo único que puede hacer bueno de todas formas se ven genial pero que hay perder despierta pero que donde estamos me siento extraño que ocurre siento que tengo un poder extraño dentro de mí es como si pudiera revivir a alguien será mejor que lo utilices en otra ocasión ni siquiera sé cómo funciona oye porque no miramos este lugar buena idea después de todo este será nuestro nuevo hogar hermano quiere ser el guardia nocturno de mi local por supuesto va a ser empezar las mañana a las 12 hasta las 6 de la mañana ok y y y y y y y y y Hey Spreebony, ven aquí Mira esto Vaya, ¿será que nos han reemplazado? Pero yo no sé qué hace un aminatrólico Animatrónico Los animatrónicos son robots con trajes de animales Por ejemplo, yo soy un conejo y tú eres un oso Y nuestro trabajo es entretener a los niños Oh, bien Entonces, ese es otro oso Ese es otro conejo Y esa es, ¿una gallina? O quizás es un pato Y allí atrás vi un zorro O quizás es un perro No seas ridículo Mira las orejas que tiene Ah, es verdad Oh, mira qué tierno Las pizzas están muy caras Pero se ven deliciosas Oh, menos mal que no tengo olfato Pero, ¿quién será? No tengo idea ¿Por qué no vamos a preguntar? No Mejor quédate aquí Hasta ahora no nos hace nada Ni siquiera lo conocemos De acuerdo William Afton Edad 25 años Nacionalidad Argentina Ok Estás contratado como guardia de día Si ves alguna actividad extraña Hazte cargo ¿Entendido? Entendido Todo va a estar bajo control Pero este lugar Es mucho más grande Que el otro ¿No es así? ¿Pero qué demonios? ¡Corre! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué? ¿Qué es ese ruido? Fredbear Tienes que ver esto ¿Esos son niños? Creo que sí Esta pizza está riquísima Esta pizza es una mierda Pero los animatrónicos no lo son Eh ¿Qué haces? Así la vas a romper Pibe Tené más cuidado Lo siento señor Qué pendejo de mierda Loco Pero qué pendejo de mierda Yo soy argentino Así que por eso estoy insultando mucho Ya sé Me voy a poner una máscara de Freddy Y los voy a traer al salón de partes y servicios Y los voy a matar ¿Qué dijo? No tengo idea Solo escuché muchos insultos Y ese argentino ¿Qué más esperas? Pues yo esperaba que dijera O boludo o algo así Oh Hola niños Veo que están muy ansiosos por Freddy Quiero que me sigan Tengo una sorpresa para ustedes Aquí vienen Bueno niño Lo traje acá Para saborear su sangre Ahora vamos a traer a este pibe ¿Querés un mate? Ahí tené tu mate Venga acá loco Que William Quiere jugar a la mancha Soy un hijo de puta Atención La fiesta ha terminado Oye Gracias por venir ¿Dónde están los niños? Uh la puta madre Esto no lo pensé Eh Salieron afuera Estaban buscándolos a ustedes Pero afuera está lloviendo Pero afuera está lloviendo ¿Qué pasó? Se ve que alguien mató a estos niños Pero por qué? Deberíamos esconderlos Alguien puede sospechar que fuimos nosotros Si Tienes razón Mamá Dame el desayuno La fiesta ha terminado El desayuno Mi sonido El desayuno El desayuno El desayuno El desayuno Pero como demonios están vivos No lo sé, no sé ni quién soy ¿Qué nos pasó? ¿Y quién eres tú? Yo... ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi nombre? ¿Y qué demonios soy? ¿Por qué tengo un garfio? ¿Por qué soy alto? ¿Dónde está mi Playstation 4? Eh, pues... Yo sé lo que está ocurriendo ¿Quién eres tú? Me llamo Puppet Tú eres Freddy Tú eres Bonnie Tú eres Chica Y tú Foxy Les explicaré Nosotros fuimos niños pequeños que fuimos asesinados por un guardia de por aquí Y quizás nuestras almas fueron convocadas aquí a por venganza Creo que lo sé porque solía ser un niño inteligente Pues bravo chico inteligente ¿Sabes quién me...? ¿Sabes quién me mató? Lo siento, pero no te conozco Yo soy Fredbear Y él es Spring Bonnie Hola Yo recuerdo ser un niño Hasta que desperté así Y a mí me dio vida un ingeniero ¿Pero qué haremos ahora? ¿Dónde está nuestra familia? Yo soy hombre ¿Quieren ver mi cosita? No vamos a solucionar nada Si no mantenemos la calma Pero... Basta Hasta ahora, harán su única tarea Lo cual es cantar Y saludar en el escenario Hasta que podamos ver quién es el que nos asesinó ¿Es alguien morado con pantalón de...? Rápido, al escenario Me pareció curioso verlos moverse hace un rato Pero por lo menos nadie salió herido ¡Qué hijo de perra! No voy en tren Voy en avión No Era Mira que pega como Cotto No Tampoco Uro de Paran no está ahí Uy, qué onda con esto bicho Están cantando cualquier boludez Se lo tengo que decir a Fazbear Hola ¿Qué pasa, William? Todo bien, guachín Escuchame, eh... Los bicharracos estos están actuando re extraños Están asustando a los pibes Y también a los padres Eh... ¿Podés venir a verlos? Voy para allá ¡NICE! ¿Qué está ocurriendo aquí? Según William Los robots están actuando de forma extraña Vamos a ver ¡Quita eso, ahorra! ¿Qué demonios ha pasado? No tengo idea ¿Quieres que los revise? Sí Pero los revisarás mañana Hoy tengo muchas tareas que cumplir Amigos, despierten ¿Recuerdan a ese chico de ayer? Sí ¿Qué ocurre con él? Aquella noche nos vio mover a todos Y es probable que nos pase algo ¿Cómo qué? No lo sé Tal vez seamos destruidos ¿Qué? Oh por Dios No No es posible Tranquila Todo estará bien Oigan Deberíamos echar un ojo a este lugar Muy bien Vamos Freddy Chica ¿Me ayudarían a colocar mi caja de música en aquella esquina? Muy bien Vamos Freddy Ya voy Hola chicos ¿De dónde sacaron esas cartas? Las encontramos allí atrás Qué buena suerte ¿Y por qué no vienen aquí con nosotros? Tan solo queríamos jugar un poco al póker Spring Bonnie no sabe cómo se juega Y yo le estoy enseñando Este juego es muy ingenioso Bueno, Bonnie y yo estamos paseando por toda la pitfería Luego los veo ¿Pero quién fue el estúpido que puso tu caja de música allí atrás? No lo sé Pero realmente era un estúpido La caja de música estaba obstruyendo espacio en la fila para comprar pizzas Escóndanse Estos dibujos son muy bizarros Escóndete ¿Ahora qué hacemos? Por aquí, sígueme Hay alguien en la pizzería Él es el chico Tenemos que asesinarlo Acérquense Muy bien, vamos ¿Pero qué? Desapareció Hace un momento estuvo ahí No desapareció ¿A qué te refieres? Es una simple máscara Intenta burlarse de nosotros ¿Qué crees que estén haciendo? No lo sé Es tu turno Gani Puedes reparar ¿A los robots? Estuve toda la noche intentando averiguar qué demonios pasaba. Pero no pude encontrarlo. Lo siento, Fazbear. Pero no puedo reparar a los animatrónicos. No sé qué les pasa. Si me vas a despedir, lo aceptaré. No. No te voy a despedir. Por no verlos reparado por primera vez, no quiero decir que te despida. Además, eres alguien con un buen carácter. Un corazón dorado. Y siempre estás feliz. Ahora escúchame. Los robots ya no sirven, ¿verdad? Imposible. Es hora de hacer unos nuevos robots. Estuve pensándolo hace mucho. Si de casualidad esos robots fueran destruidos. Siempre existe un reemplazo. Tony, quiero que hagas unos robots pequeños. Hechos. Hechos de plástico. Y si es posible, con inteligencia artificial. ¿Para cuándo pueden estar hechos? Si es que empiezo hoy, te los puedo hacer en una semana. Pues no hay tiempo que perder. Si quieres te llevo la pizarría en mi coche. Además, voy a ver cómo va el control de limpieza. No me falles. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les pasó? Fredbear. ¿Estás bien? No. Tengo un poder extraño que no sé utilizarlo. Yo también tengo un poder extraño, es un poder para otorgar vida, y quizás el tuyo funcione de esa manera. Entonces, podría usarlo para revivir a ellos. Pero no sé cómo. Yo sé revivirlos, pero no tengo suficiente poder para lograrlo, y tú tampoco tienes el poder suficiente para revivirlos. Para eso, tendré que utilizar tu alma, y el alma de Spring Bonnie. Entonces, te daré mi alma con mi poder, y tú harás el trabajo. Pero, Fredbear, van a estar desactivados. No sé en cuánto tiempo volverán a la vida. Da igual. Ya fui desechado. Fuimos desechados hace mucho tiempo. Ya no vale la pena que sigamos adelante. Te daremos nuestra alma, y guía a nuestros amigos. Entendido. Serías un excelente líder, para nosotros. 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 Vas a volver Fredbear Lo prometo Despierten ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos? Fredbear y Spring Bonnie han dado su vida para que ustedes estén vivos Gracias chicos Estamos en la sala de reparaciones, no sé por qué se ven rotos, pero deberíamos volver a le... ¿El escenario? ¿Quién va a entretener a los niños? ¿De dónde salieron estos robots? ¿Hemos sido desechados? Ahora entiendo ¿Recuerdan la noche que asesinamos al guardia nocturno? ¿Recuerdan a ese chico de ayer? Aquella noche nos vio mover a todos y es probable que nos pase algo Tal vez seamos destruidos Quizás los han desechado y utilizaron algunas piezas de ustedes para crear a estos robots Aunque me parecen más atractivos ¿Qué? Debería darles vida, así podrán interactuar con nosotros y tendremos nuevos amigos ¡Suscríbete al canal! Tranquilos, tranquilos, calmados, soy Fred No entiendo, siento que he revivido cuatro vidas, no tres ¿Debería haber otro animatrónico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, hay 4 animatrónicos, bienvenidos a Freddy Fazbear's Pizza. ¿No pueden hablar? ¿Qué tal si les instalamos algún chip para que puedan hablar? Gran idea, podemos instalarles un sintetizador de voz para que hablen. A ver, ya está, intenta hablar. ¡Sí! ¡Ya puedo hablar! Creo que es un poco más agudo. Sí. Todo está yendo bien acorde al plan. Solo un poco más. Y Freddy, sabrá la verdad. Qué lindo que es Estados Unidos. Aunque no tenga ni un puto mate, ni un puto termo. Y aunque la yerba sea pasto de cabra, a mí me da igual. Ahora, ¿qué quiere? Hola, Fazbear. William. Estoy muy enojado contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me han dicho que tienes unos bruscos cambios de personalidad. ¿Es verdad? Y sí, es verdad. ¿Pero cuál es el problema? En esta empresa no quiero personas como estas. Da, déjate de joder. ¿Y por qué estoy laburando acá entonces? En tu currículum no has puesto nada de eso. Bueno, sí, la cagué. Ya sé. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a despedir? ¿Y para qué demonios te estoy llamando por todo esto? ¡Claro que te voy a despedir! ¿Pero por qué me despedís, boludo? ¿Alguna vez hice algo mal mientras trabajaba? Pues no. Y bueno, entonces, ¿por qué carajo me despedí? William, en una fiesta desaparecieron cuatro niños y luego aparecieron muertos en la calle. ¿Acaso no has visto las malditas noticias? Eres un desastre, William. Estás despedido. ¿Quién se piensa que es este hijo de puta? Ya va a ver su sorpresa por despedirme. ¡Dow! ¡Mirá! ¡Nuevos robots! ¡A la verga, amigo! ¡Tan repiola! Sería una pena que alguien venga y los destruya. Solo esperen un cachito. ¡No! ¿Y esto? ¡Mirá qué linda! ¡Linda las pelotas! ¡Chupame la verga! ¡Voy tú, robot de mierda! A ver, a ver, a ver... ¡No! ¿Y esto? ¡Hay dos robots hechos por honga! Che, después de todo esto... ¿Qué hora es? Es la hora de la verdad. Mejor me voy que en un rato vienen mis viejos a mi casa. ¡No! 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 ¡Nos, nosotros! Meng, ¿qué te ha pasado? No tengo idea, he despertado de esta manera Tal vez fue el hombre morado, vino aquí, hace un momento ¿Tú dices que volverá? Tal vez regrese, no creo que vino aquí solo para destruir a Meng Bueno, deberíamos hacer algún plan por si el hombre morado regresa Buena idea ¿Puedes repararla? No, no tengo poder suficiente para repararte, lo siento Meng Deberías hablar con ella ¿Y por qué yo? Sabemos por qué No es cierto ¿Qué quieres? Nada Em, solo quiero hablar contigo Muy bien Qué terrible fue lo que te ha hecho ese hombre No sé por qué me ha hecho esto, si yo no le he hecho nada malo Sí Algunas personas suelen ser así de crueles ¿Es cierto que tú fuiste un ser humano? Mmm, sí ¿Y fuiste una de esas personas crueles? Meng, he sido un niño Si fuera una de esas personas, no estaría aquí con todos ustedes Aún extraño a mi familia Sé cómo se debe sentir eso Tengo miedo de que ese hombre regrese Si regresa, vamos a vengarnos, ya tenemos un plan para matarlo Él debe ser muy fuerte Somos débiles para él El hombre te hizo esto, porque te tiene miedo El débil es a él Y recuerda que si te vuelve a tocar, nosotros tus amigos estaremos ahí para protegerte ¿Y por qué no estuvieron ahí cuando me hizo esto? Bueno, no sabíamos que el hombre iba a venir Pero ahora sabemos que volverá, y estaremos más atentos Lo prometo Bien Gracias Foxy Realmente eres un gran amigo ¿Quieres venir con nosotros? Sí, solo quiero quedarme aquí un poco más Vaya, ya le caí bien Hi ¿Y esta cosa de dónde salió? Parece un niño globo Hola pequeño, ¿cómo te llamas? No puede hablar, podemos llamarlo, Balloon Boy ¿Quién es él? ¿Y de dónde vino? ¿Y cómo está vivo? Si no le he dado vida Esto me parece extraño Oye Bonnie, ¿ya recuerdas el plan? Sí Oye Freddy, mira esto, pude filtrarme en las cámaras de toda la pizzería Ja 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 ja, ahora puedes ver lo que hace cada uno sin que ellos lo sepan A ver, ¿dónde están las llaves? Ah, acá están Uy, Dios mío, me compré demasiado el llavero Bueno che, me voy a robar el traje híbrido Creo que se llamaba Spring Bonnie o algo así, qué sé yo Bueno, vos me vas a servir mucho al momento de robar Vamos a robar carnicerías para el asadito de los domingos Bancos para la guita Aparte, vamos a hacer historia Un chorro vestido animatrónico robando carne Ja ja, esto no lo vio nadie Qué carajo Ay no No, 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 boludo, alto miedo A ver, para Spring Bonnie ¿Estás vivo? ¿Pero qué demonios están haciendo? Es Spring Bonnie Tontos, es el hombre morado Está dentro del traje No dejen que se escape Papet ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes quédense aquí Luego les explicaré todo ¿Somos tan débiles? Tranquilo, Papet sabe lo que hace Intenta protegernos Que nadie se mueva, loco Tengo una de ser eagle Y no quiero disparar Está tos en el horno, boludo Está tos en el horno No, ha, 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 ha Que extraño No lo veo a Jeremy desde que le di el trabajo Ya debería recibir su pago Voy a ir a la pizzería Mangle, está destrozada ¿Por qué? Que mal olor que hay aquí ¿Jeremy? ¿Qué demonios? ¿Quién te hizo esto? Le falta un brazo Parece que pasó una semana desde que está muerto ¿Qué es eso? ¿Sprank Bonnie? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué? ¿William? ¿Por qué está aquí? ¿Quién? ¿Cómo? Algo extraño está sucediendo en este lugar Mejor voy a cerrarlo ¿Pero qué voy a hacer con él y con Jeremy? No quiero informárselo a nadie Esto podría salir en las noticias Y los clientes y los niños podrían alterarse Y dejarían de venir al restaurante Mejor voy a hablar con Tony Tal vez él podría darme alguna idea Buen día Buen día, Fazbear Buen día, Tony Vaya ¿Te has quitado la máscara? Sí Ya era hora de quitármela Bien Escúchame Te he llamado por un asunto importante ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas a Spring Bonnie? Sí Quiero que veas algo ¿Por qué estaría Spring Bonnie en medio de la calle? Un momento Ese no es William Eh Está 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 Mucha Son Tony Tony ¿Te encuentras bien? Sí Estoy bien Perdón por mostrarte eso No creí que te ibas a... No Yo lo siento Yo soy muy sensible para esas cosas Bueno Volviendo al tema Hoy a la mañana fui al local A ver cómo andaba la cosa Y me encontré a mi hermano Jeremy muerto Y a William Todavía sigo pensando por qué estuvo ahí dentro del traje El otro día lo despedí por cosas malas que hizo Bueno Tal vez se habrá enfurecido Y fue al local a hacerse de las suyas Puede ser Destruyó a Mangle Y se vistió con el traje de Spring Bonnie Aparte ¿Cómo se metió adentro? Si Spring Bonnie no es un traje El día que construía los robots de plástico Hice un híbrido parecido a Spring Bonnie Metía el mismo endoesqueleto Nada más cambió un poco el diseño para que tenga dos modos Un modo animatrónico Y un modo traje Para que algún animador se metiera dentro Y se ve que William aprovechó eso No me has dicho eso Pero me gusta la idea Como sea No sé qué hacer con William y Jeremy No quiero informarle esto a nadie Tal vez salgan las noticias Y los clientes pueden dejar de venir al restaurante Puedes darme alguna idea Sobre qué pueda hacer con ellos A ver El local donde ocurrió esto No lo abrirás más No Voy a venderlo Y compraré un nuevo alquiler Ok En el nuevo local Podríamos esconder a William Dentro del traje en la sala de partes y servicios Y allí nadie puede entrar Solo nosotros No está mal ¿Y qué quieres hacer con Jeremy? A Jeremy lo voy a enterrar en un campo abierto A él le gustaba esos ambientes Bueno Podrías hacer eso con Spring Bonnie Excelente ¿Dónde vas a comprar el alquiler? Ahora no lo sé No voy a comprar nada Hasta que venda este local No tengo ingresos suficientes Para comprar un nuevo local Solo quiero aclararte Que no podré pagarte nada Hasta que vuelva a abrir las puertas del restaurante Muy bien No hay problema a ti Solo quiero que recuerdes Que esto Está solo entre nosotros No se lo digas a nadie ¿De acuerdo? El secreto Está asegurado Gracias Tony Ya puedes irte Lugar alquilado Lugar alquilado Lugar alquilado ¡Gracias! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Los rediseñaron? ¿Dónde están Fredberry y Spring Bonnie? ¿Dónde están Fredberry? ¿Pero qué? ¿Dónde estamos Fred? ¿Fredberry? ¿Dónde estás? ¡Oh no! ¡Despierta hermano! ¿Pero qué demonios Fredberry? ¡Todo este tiempo desactivado por tu culpa! ¿Spring Bonnie? ¿Puppet? ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Eso parece? ¿Parece que tienes un cuerpo dentro tuyo? ¡Oh Dios! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Recuerdas al hombre morado? Una noche se metió dentro tuyo para intentar escapar de la pizzería hasta que lo atropelló un camión. Y tal vez el alma de él ahora está dentro tuyo. ¿No te sientes un poco diferente? No creo. Soy el mismo de siempre. Aún recuerdo cuando le gané a Fredberry en el póker por primera vez. ¡Uf! ¡Gracias a Dios! ¡Y qué bueno que aún conservas tus memorias, Springtrap! ¿Springtrap? ¿Por qué me dices Springtrap? Es que suena mucho más cool. Te puedo llamar así. Hmm... ¿Springtrap? ¡Sí! Me agrada. Bueno, me voy arriba. Aún tengo que despertar a nuestros amigos. ¡Espera! ¿Por qué estuve desactivado todo este tiempo? ¡Claro! Tú y tus locos rituales hicieron que me desactivaran, Fredbear. ¿En serio, Fredbear? ¡No lo puedo creer! Pensé que eras mi hermano. ¡Yo confié en ti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios he hecho? Mejor iré arriba con los demás. ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Chicos despierten! ¿Pero qué? Freddy, ¿eres tú? ¡Despierten! ¡Vaya! Estamos rediseñados. ¡Oigan todos! ¡Despierten! ¡Oigan todos! ¡Despierten! ¡Oigan todos! ¡Despierten! ¡Oh, rap, susne, suspenso! ¡Sec fat. Sólo han justo grado! ¡Vaya perdón al mundo es como... ¡ nanon , mi amor! ¡Han deение! ¡Oh no seynniste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En dónde estamos? Wow ¿Qué estás mirando? Nada, solo es que, estás reparada Vaya, es cierto, y tú te ves muy diferente ¿Dónde está Puppet? Hola a todos Puppet, ¿puedes decirnos qué está pasando aquí? Yo tampoco sé lo que está pasando, parece que estamos en una nueva pizzería ¿Y por qué tenemos un nuevo diseño? Quizás los repararon para que puedan usarse otra vez Ahora escuchen todos, Springtrap está aquí ¿Quién es Springtrap? Es Springbony, ahora se llama de esa forma, tiene el alma del hombre morado y gracias a eso volvió a la vida ¿Y es malvado como lo fue el hombre morado? No, por suerte sigue siendo el mismo de siempre, nada más que ahora tiene un cuerpo dentro de él Y creo que aquí viene Eh, hola Qué bueno volver a verte, Springbony Springtrap Mi nombre es Springtrap ¿Y dónde está Fredbear? Springtrap Oh, pues él, eh, él sigue desactivado Tal vez hay que darle un poco más de tiempo para que vuelva, ¿saben? Bien, ahora vamos a ver este nuevo lugar Nombre, Mike Smith Edad, 34 años Nacionalidad, Rusia Perfecto ¿Puedes contarme más de ti? Mike trabajó de guardia de seguridad anteriormente Mike tiene experiencia con esto Bueno, Mike, estás contratado como guardia nocturno Pero tienes que estar preparado Mike siempre está preparado Vaya Esta fiesta parece ser un gran extraño Aunque deberíamos colocar más mesas Las personas comen de pie Ya Gracias Muchas gracias 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 por ver el video. ¡Cielos! Mike no entiende nada. ¡Ah! Mike tiene que vigilar a los animatrónicos. ¿Los animatrónicos están vivos? A Mike no les agrada. Mike quiere destrozarlos. Pero Mike puede ser despedido. Oye Sprintra, ¿cómo se siente tener un cuerpo dentro tuyo? No lo sé. Me cuesta mover los brazos y es difícil caminar. Pero ya me acostumbraré, ¿sabes? Oye Freddy, desde aquí veíamos cómo te movías, parecías un choripán jajajaja. Yo. Lo único que tú hacías es mover tu brazo, yo por lo menos he puesto onda al show. Oye Freddy, mira, encontré una cámara. ¿Cámara? ¿Qué es eso? Es algo para registrar y grabar todo lo que ocurre y luego lo puedes proyectar aquí. Vaya, que increíble. Oye, ¿qué tal si vamos a ver cómo está Fredbear? Sí, deberíamos ir a verlo. Fredbear, ¿qué ha pasado? Responde. No lo sé. Está destrozado y no se puede mover, ¿qué vamos a hacer? Hay que avisarles a los demás. Oigan todos. ¿Qué pasa? Fredbear está despierto, pero está destrozado y no puede moverse. No sabemos qué le pasa. Quédense aquí, voy a verlo. ¿No era que estaba descansando? Pues yo, chicos... ¿Fuiste tú? Te tengo una explicación para esto, por favor. Fredbear, ¿qué pasa? Parece que tienes poca energía. Tengo que buscar una forma de cargarte y repararte. Creo que voy a utilizar lo último que me queda del poder, espero que sea suficiente. Ah, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó, Puppet? Tranquilo, Fredbear, estamos en un nuevo local. Estuviste desactivado y parece que Springtrap te quiso desmantelar. ¿Acaso le has hecho algo? Creo que no le dije nada cuando te dimos el poder. Debe estar molesto por eso. Debería disculparme con él. Sabía que volverías. ¿Cómo te haremos el mismo para el grado de su marido? ¿Acaso pensaste que no me haces un hijo de puta? ¿Cómo te haremos el mismo para el grado de su marido? ¿No haremos el mismo para el grado de su marido? Chicos, basta, por favor. ¡Cállate! Ok, sí, lo siento. Me siento apenado, pero yo no quise destruirlo. Algo me ha dado ganas de... Vaya, vaya. ¿Acaso les gusta vivir pedazos de basura? Pues a Mike no les agradan los animatrónicos. Y Mike quiere divertirse un poco con ustedes. Bien, Mike va a comenzar uno por uno. ¡Ven aquí! ¡Voy a arrancarte las patas! ¿Foxy? ¡Ahora le toca al verdecito! ¡Fredberra! ¡Has vuelto! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Veamos cómo peleas! Este es mío. ¡Ahora le toca al verdecito! ¡Vamos! ¡Vamos con 했어요. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora le toca a su marido de cualquier otro escenario! ¡Mike está furioso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te parece? Foxy, tendremos que repararte a mano ¿No puedes repararlo con tus poderes? No, los he utilizado para revivir a Forever ¿Y cómo van a hacerlo? Creo que veremos algún tutorial en internet Tú no me toques ¿Qué? ¿Springbony? ¡Ya no me digas así! Ahora soy Sprintrap Es mi nuevo nombre ¿Pero qué? Fredbear, con esos ojos morados Creo que... No es él Bueno Ahora estoy solo Muy solo Ya nadie me quiere No sé qué hacer sin mi gran compañero No sé qué hacer sin mi... Hermano 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 Lo siento Fredbear Yo lo siento Springtrap Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Las patas están muy dañadas Aquí dice que deberíamos utilizar algún repuesto si es posible Bien, trae esas de allí Para la mandíbula, necesitamos ajustarla con una llave número 8 ¿Y qué es eso? No lo sé ¿No será esta llave? Bueno Foxy, ¿puedes caminar? ¡Qué rápido! Por cierto, ¿dónde estamos? Nosotros tampoco sabemos Pero es genial, ¿no crees? Es pequeño, pero colorido ¿El gris oscuro te parece algo colorido? ¿Qué es el gris oscuro? Mike, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¡Chaca, chaca! ¡Move, move, move! ¿Eh? ¡Él le va a eliminar su pata! ¡Eh! ¡Kowasowenawa! Mike, no entiendo qué te pasa ¡Esos robots! ¡Están vivos, señor! ¿Qué? ¡Están vivos! ¡Casi me matan! ¡Se acabó! ¡Renuncio! ¡No quiero trabajar más! ¡Aaah! ¡Vivan los gatos! ¿Están vivos? ¡Increíble! Veamos ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué? No No, 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 no ¡Imposible! ¿Qué fue eso? Esto no es posible ¿Por qué Foxy está roto? ¿O no? Creo que no fue nada Puppet ¿Entonces me has dado todos tus poderes para que pueda estar vivo? Sí, ahora eres el más fuerte de todos nosotros aquí ¿Ahora dirigirás a este grupo, Fredbear? ¿Yo? Oh, no, no, no Quiero que Puppet siga siendo el líder Él es nuestro cerebro aquí Gracias Y también has peleado valientemente contra ese guardia nocturno Es verdad Sabes pelear muy bien Tal vez el guardia nocturno era fuerte Pero perdía mucho el control, ¿no crees? Sí Es cierto ¿Eh? ¿A quién estás mirando? Yo Nada ¿Por qué? Ja, ja, ja Tranquila Puedes contarme lo que quieras Oh por Dios ¿Qué pasó? Estos son los robots que nos contó Puppet ¿Qué está pasando aquí? ¿Esos son Fredbear y Spring Bonnie? Creo que sí Para mí, Fredbear parece guapo ¿Qué? Digo, pobrecito ¿Por qué está desactivado? Están desactivados para que ustedes estén vivos Ellos me han dado sus almas Y yo, con algo de poder He podido darles vidas a ustedes ¿Y sabes si volverán a activarse? Lo más probable es que no Pero será mejor darles espacio Y esperar Vámonos Se acabó Nadie volverá a esta pizarría Nunca más Es hora ¿En serio? ¿Qué? Ay, no, 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 no Eran cuatro feos No puede ser Que acabo de ver Por favor, ayúdenme Me estoy por morir Tengo problemitas El coronavirus Me está dando efecto No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Estaba en una casa Parecía una habitación Luego Caminé por un pasillo Con una linterna Y me aceptaron esos bichos feos Pero que les pasaba Qué necesidad Había No, 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 no Foxy, cálmate Solo fue una pesadilla Fredbear ¿Estás bien? Fredbear Despierta, Fredbear No, déjame, por favor Tranquilo, Fredbear No voy a hacerte daño Estoy de tu lado ¿Quién eres tú? Veo que no me conoces, eh Bueno Mi nombre es Shadow Freddy Pero puedes decirme Freddy ¿Qué quieres de mí? Aún no sabes quién eres en realidad Y vengo a revelarte todo lo que ocurrió ¿Quién eres? Y cómo eres No entiendo Está bien Primero Vamos a volver al pasado Freddy ¿Dónde estamos? ¿No recuerdas este lugar? Creo que sí ¿Quiénes son ellos? Ese niño Eres tú ¿Qué? El pequeño Timmy El pequeño Timmy Tu padre Fastbear Es el dueño de toda esta pizzería Tiene un gran fanatismo con los animatrónicos Todo fue bien Todo fue bien hasta que Ocurrió el accidente que cambió todo Timmy Entonces Si era un niño Lo sabía Antes de que mueras Yo estuve ahí Agarré tu alma Y se la coloqué a Fredbear Con esto Casi el 70% de tu memoria Se vio afectada No fue posible Transladar la memoria entera Por eso recuerdas muy pocas cosas Y gracias a eso Ahora estás aquí ¿Y por qué me has puesto en este animatrónico? Porque tuve una visión al futuro ¿Conoces a William Afton? Creo que no Esta persona ha matado a 5 niños Tú y Spring Bonnie estuvieron ahí Entonces Él fue quien mató a los niños Así es Entonces Hice lo mismo Agarré sus almas Y se la puse a Freddy Bonnie Chica Foxy Y Puppet Para que puedan vengarse de William Afton Y además para que puedan estar vivos ¿No crees? Luego William se coloca en el traje de tu hermano Spring Bonnie Y falleció atropellado por un borracho En una camioneta Luego de 5 meses Aún dudaba sobreponer el alma de William En Spring Bonnie Ya que William era alguien malvado Y tu hermano podría tener esa maldad Hasta que lo intenté Por suerte Sigue manteniendo sus memorias Pero tuvo algo que le daba rabia temporal Esa rabia Venía de William Increíble ¿Y sabes quién es el niño de los globos? ¿Balloon Boy? Es un animatrónico creado por mí Me pareció raro que él no estuvo en los planes de Fazbear Y si él no existía Ustedes nunca estarían en este local Y su destino sería peor Con un pequeño cambio en el pasado El futuro se verá muy afectado Así que sin que me vean Lo creé Y así Y así Balloon Boy Está vivo Vaya Ahora entiendo todo ¿Y qué puedes decirme del futuro? No puedo decirte nada Si te digo El universo colapsará Lo único que puedo decirte Es que En un futuro Puppet va a tomar una decisión importante No lo convenzca Con todo esto Me despido Tus amigos están desesperados Para que despiertes ¿Y ahora qué hago Freddy? ¿Qué pasará con nosotros ahora? Tienes que confiar Fredbear ¿Confía? Confía en mí Confía en tu hermano Confía en tus amigos Confía en Puppet Confía en ti mismo 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 ¿Qué le pico? ¿Me lo preguntas a mí? Oigan, tengo que ver a mi papá. ¿Tú qué cosa? Un momento, Fredbear. Te has desmayado de la nada y ahora te comportas como un lunático. ¿Qué pasó? Tuve una visión de mi pasado. Ahora recuerdo todo. Yo fui un niño. Este animatrónico lesionó gravemente mi cabeza. Me llamaba Timmy. Y mi padre, Fuzzbear, es el dueño de esta pizzería. Tengo que ir a verlo. ¿Estás diciendo que quieres salir de la pizzería para ver a tu padre? Pero Fredbear, es muy peligroso salir allí afuera. No puede ser visto por ningún humano. Necesito verlo. Tiene que saber que aún sigo aquí. Está bien, puedes ir. Pero recuerda, no puedes ser visto por ningún humano, Fredbear. Solo tu padre. Puppet, ¿por qué no podemos ser vistos por ningún humano? ¿Acaso es normal que aparezcan animatrónicos vivos en las calles de los humanos? No lo sé. Por eso pregunto. Pues no. Algo malo podría pasarnos si nos vieran. Que extraño. Recuerdo que aquí solía haber mucha gente. Creo que es aquí. ¡No, no, no! ¡Tienen que estar dos atrás y dos adelante! ¡Ay! No entiendo por qué estoy recreando este meme muerto. ¡Ahora vuelvo! ¡Ay, padre! ¿Realmente eres tú? No sabes todo lo que pasé. Soy Timmy, tu hijo. ¿Recuerdas que este robot me mató? Pues ahora reencarné en este animatrónico. Por cierto, ¿puedes escucharme? No puede escucharme. Oigan, ¿recuerdan esa noche cuando murió el hombre morado? Sí, me acuerdo que fue atropellado por una camioneta. ¿Se dieron cuenta que somos a prueba de agua? Esa noche ha llovido y no nos ha pasado nada increíble. Hola, Fredbear. ¿Cómo te fue? Mi padre se asustó bastante cuando me vio. Creo que los humanos ya no pueden entendernos. Y creo que Fazbear me olvidó. Lo sentimos mucho, Fredbear. Tenías razón, Sprintchop. ¿S-Sobre qué, Fredbear? El niño Timmy ya no existe. Ahora soy Fredbear. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rápido, tenemos que irnos de aquí. Dejar la pizzería. Salir con los humanos ahí afuera. No hay otra opción, somos inflamables al fuego, hay que irnos ahora mismo de aquí. Además, este lugar se va a derrumbar dentro de poco tiempo. Ocho, nueve, diez, once. Falta uno. Mengel, ¿dónde está Mengel? Red Bear, no. No entres ahí. Hasta aquí checkeé, hermano. Mengel, ¿dónde está Fredbear? ¿Dónde está Fredbear? No entres ahí. ¿Qué? No entres ahí. No entres ahí. ¡Gracias! ¡Hay Krsei! ¡ leadership defubante! Tenemos que irnos ahora ¡Rubber! No, 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 imposible, no puede ser verdad, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? No, no era necesario, no, no era necesario, imposible, ¿por qué? No, 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 imposible. Hola Fazbear, me llamaba por algo. Así es, Tony. Son malas noticias. No, son solo noticias. Escúchame, el otro día recibí quejas sobre algunos de mis empleados. Decían que los robots tenían vida propia. Estaban vivos. ¿En serio? Luego entré al local con un reloj de invisibilidad. Y yo no... No lo podía creer. De verdad están vivos. Yo no... No creo haber sido Fazbear. No, no me importa si fuiste tú o fue por arte de magia. Simplemente no quiero saber nada más sobre la pizzería o los animatrónicos. Me han vuelto totalmente loco. Esto no es nada normal. Por esto se refaz Verdetainment para siempre. ¿Sabes qué significa, Tony? Que despediste a todos los empleados. Despedí a todos los empleados que trabajaban en la empresa. Incluyéndote a ti. Lo siento mucho. Obviamente, serás indemnizado. Está bien. Lo acepto. Ya... No sé... Qué decirte. Solo... Me iré de aquí. Gracias... Por todo... Fazbear. Timmy, si tuviera la posibilidad de poder hablar contigo... Y decirte cuánto lo siento. No, no, no. Hemos perdido a Freddy Bear. No es posible. Esto es terrible. ¿Perdimos al más fuerte de nosotros? Un momento, porque estamos duros y estamos flotando en el agua. Seguro porque no sabemos nadar y por los materiales de los que estamos hechos. ¿Springbony? ¿Springbony? Déjalo aquí. Bueno, ya está. Mierda. ¿Y qué haremos con él? Nada. Tal vez cuando inician la búsqueda van a pensar que está desaparecido. Probablemente. Mira. Ya empezó el amanecer. Oye, Freddy Bear. ¿Alguna vez has pensado en disfrutar el tiempo con alguien? Yo... ¿A qué te refieres? No lo sé. Siento que vamos a vivir muchas cosas juntos. Como si fuera una aventura. Lo dudo, Springbony. Somos animatrónicos. Estaremos encerrados aquí. Tal vez para siempre. Pero si tú lo dices... No vendría nada mal. Yo igual. O quizás... Pensaba en irnos a algún lugar lejos de aquí. Estar en libertad, ¿entiendes? Parecemos simples animatrónicos. Pero siento que... Somos capaces de poder hacer muchas cosas. Sí, pero... Nosotros pertenecemos aquí, ¿sabes? Si nos vamos... El dueño de la pizzería podría buscarnos de una forma desesperada. Sin importar dónde estemos. Tienes razón. Aún así... Me siento muy feliz de haberte conocido, hermano. No, no, no. No. Ale cocina. No, yo se Enquipo. Aaaaaaaaa ¡Tienes razón! ¡Gracias! 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 ¿Papet? ¿Ocurre algo? Eh, pues, que que extraño ¿Cómo habremos llegado a este bosque? ¿Podemos buscar a un elfo? ¡Pony! Los elfos no existen ¿Te sientes bien? No lo sé ¿Qué ocurre? Es que no dejo de pensar en todo lo que pasó en la pizzería Lo sé Sé que pasaron cosas muy inesperadas Es que no dejo de pensar en ese maldito guardia nocturno El guardia nocturno era un maricón ¿Maricón? ¿Has visto cómo te cortó las piernas? Sí, pero solo lo hizo para que tengamos miedo ¿Acaso yo o Fredbear parecíamos asustados? ¿Entiendes? El guardia nocturno quería que tengamos miedo Y el miedo es lo que te mata Solo me asusté mucho cuando te lanzó hacia la pared de esa manera Fue un golpe muy duro Encima sin las piernas Creí que te iba a perder Oye No tienes que preocuparte por lo que pasó Sabes que yo siempre estaré contigo ¿Has visto eso? Ahora están enamorados ¿Y qué? Se supone que somos robots Niños con almas atrapadas ¿Cómo pueden hacer eso en una situación como esta? Entonces dile a Lipse que cambie el guión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Lamento mucho tu pérdida Estamos todos muy tristes Tú no sabes Con Fredbear Pude sentir como era tener un hermano de verdad Alguien que me acompañaba en esos momentos de aburrimiento Creo que todo esto es mi culpa Yo fui el único que despertó primero Y no alerté a ninguno de nosotros que el guardia estuvo allí No es tu culpa Fue de ese maldito guardia Volvió para vengarse de Fredbear Y lo logró Oye, Mengel ¿Qué... ¿Qué fue lo que viste ahí dentro del incendio? Es verdad Que pasó que no salías del local Bueno Creo que tardé mucho en darme cuenta de que la pizzería estaba en llamas Y me atraparon los escombros Hasta que llegó Fredbear a salvarme ¡Vamos, San! ¡Vamos, San! Me ayudaré No Vete sin mí Solo dile a mi hermano que lo quiero mucho Él solo quiso salvarme Pero yo no quería dejarlo ahí Entonces hizo todo eso para salvarte Eso es lo que haría un héroe de verdad Es cierto Oigan, ¿de cuál héroe están hablando aquí? Cállate, Fredbear Hijo de puta No lo vuelvas a hacer Oye, tranquilo Estoy aquí Me alegra verte aquí con vida Fredbear Estás vivo ¿Cómo sobreviviste? Bueno Tuve un poco de suerte Oye ¿Has visto la noticia de los robots corriendo anoche? Sí ¡Demonios, viejo! ¿Puedes decir otra cosa que no sea solo así? Sí ¿Y qué? Sí Oh, eres uno de esos robots Sí No te haremos nada Si buscas a tus amigos Creo que se tiraron al lago anoche Es muy peligroso ir por las calles solo Sí Sí Podríamos llevarte con tus amigos Nosotros te ayudaremos Sí Sí Ellos tenían razón Habían muchos humanos en la ciudad Incluso ellos ya vieron que tengo vida No tuve otra opción Así que me ayudaron a llevarme con ustedes Parecían buenas personas por fuera Pero por otro lado Sentía que querían ser algo malo Oye, no debemos dar nada de esto al jefe Sí Recuerda Si nos preguntan En los escombros no encontramos nada Sí Luego me llevaron hasta aquí Y luego se fueron Eso sí que fue suerte Es que es muy peligroso estar con los humanos Rápidamente podrían perder la cabeza E intentar destruirnos o hacernos otras cosas Es cierto Pero no tenía otra opción Oigan Necesito explicarles algo importante Sobre el futuro de nosotros ¿Recuerdan cuando despertamos como animatrónicos por primera vez? Nuestras almas fueron colocadas aquí para vengarnos del hombre morado Y eso ya pasó hace mucho tiempo ¿Y entonces? ¿No creen que nuestras almas ya deberían abandonar estos cuerpos y descansar en paz después de todo? Creo que tienes razón Aunque prefiero quedarme así Sí, ser un animatrónico es genial No necesitamos comer para vivir Lo malo es que nuestra batería se recarga solo cuando nos desactivamos Pero es increíble igual Yo deseo lo contrario ¿Qué? ¿Nos dejarás? No te vayas ¿Por qué? Quédate con nosotros Pero ahora quién será que no te vayas Quédate con nosotros Pero ahora quién será que no te vayas En un futuro papi Va a tomar una decisión importante Que nadie lo convenza para que se quede Déjenme que tome su decisión ¡Cállate todos! Papi, ¿estás seguro? Por supuesto Además, miren, no puedo mover mi brazo Ya no duraría por mucho tiempo ¿Eso quiere decir que a nosotros nos pasará lo mismo? No creo, estoy hecho con materiales que no son a prueba de agua Y el pegamento se ha lavado cuando nos tiramos al agua Tal vez se nos puede oxidar el endoesqueleto Entonces deberíamos buscar aceite lo antes posible Bueno chicos, hasta aquí he llegado Pero ahora quién será nuestro líder Creo que Puppet debería elegir a alguno de nosotros antes de irse ¿Es cierto? Bueno Creo que... Eh... ¿Fredber? ¿Fredber será su nuevo líder? ¿Yo qué? Puppet, por favor Yo no puedo dirigirlos Serías un excelente líder Para nosotros Adiós amigo Muy bien señor líder ¿Qué hacemos ahora? Bueno Creo que pasaremos la noche aquí Así que miremos lo que hay dentro de esa casa Un lugar un poco más lejos No podías elegir ¿Me querías decir algo? Sí Es que se te ven las tuercas Ah Oye Cuando me contaste lo de estar con alguien en libertad ¿Te referías a un lugar así? Por supuesto Es hermoso este lugar Los pájaros cantan El viento es fresco ¿Viento fresco? ¿Puedes sentir el viento fresco? No Era solo para ver que decías Aunque pensando lo mejor Creo que me sentía más seguro en la pizzería Siento que alguien nos está buscando en este momento Es cierto Esos dos hombres que me trajeron aquí Hablaban sobre las noticias Decían que en la noche habían robots corriendo por las calles Captados por las cámaras de la ciudad Eso podría llamarle la atención a alguien Y podrían llegar aquí en cualquier momento Con todo eso que pensaste Tengo fe en que serás un buen líder para nosotros, Fredbear Sabes controlar bien tu mente Gracias Oye ¿Quieres la revancha? Está bien Pero te ganaré No, no Esta vez ganaré yo Te gané una vez Lo haré de nuevo Sí, pero he practicado Nunca te vi practicar Sí, sí Practiqué mucho Ahora te ganaré Claro que no Sí, sí Ahora verás No, no No, no No, no No, no Padre? Padre? Qué lindos recuerdos, no es así? Es cuando me trajiste a mi parque favorito Y también fue donde aprendiste a caminar Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo Yo igual En realidad, estamos en un sueño Timmy Pero esto parece más que un sueño Parece real Es como si hablara aquí contigo de verdad Lo sé, pero esto no es real Pero todo esto jamás quedará en el olvido Oye padre, no me creerás Pero mi alma está atrapada en un animatrónico ¿En serio? Fredbear Parecido a Freddy, pero dorado Mi alma está ahí Y estoy usando al robot para moverme Wow Eso es increíble Creo que no entiende Claro que entendí Pero eso no puede pasar físicamente, Timmy Una vez que alguien fallece El alma entra en paz Es imposible que pasara algo así ¿Cómo fallecí? Tuviste un daño grave en el lóbulo frontal de tu cabeza Con un fallo de Fredbear Te mordió de una forma muy violenta Pero no pudiste aguantar más esa noche Dios mío Hasta que me perdiste Por esto estoy aquí Fue un error llevarte ahí en el primer testeo de los robots No es tu culpa Lo siento mucho, hijo mío Extrañé esto de ti Yo también extrañé esto Abrazarte como si pasaran dos años desde que no te veía No creen que nuestras almas ya deberían abandonar estos cuerpos y descansar en paz después de todo Un error llevarte ahí en el primer testeo de los robots Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo Serías un excelente líder Para nosotros Ahora que haré sin ti, Pablo Ahora que haré sin ti, Tine 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!